buenos días buenas tardes buenas noches gente como andamos? miren aquí estamos en el puente dugla ya sea de abajo del agua pero hay otro detalle aquí donde están los muelles donde están toda la cantidad de muelles no se mira está altísima el agua todavía nada para que vean miren como viene el mar allá de dos colores para que se den cuenta aquí en la colonia de Villavista hasta la capilla donde grabamos se acuerda? voy a ver si puedo enfocar mal así está la situación ya está bajando el agua pero va a tardar bastante para que baje vamos a subir allá arriba vamos a subir a aquel lado para ver cómo se mira la situación mira la capilla ahí es donde está mira los muchachos ahí van en lancha pero para que hace un pequeño incidente esta la situación si está inundada la colonia de Villavista ya grabé otro vídeo más cerquita para que lo vean ahorita se lo voy a poner hoy domingo hoy mismo lo voy a editar rápido para que vayan viendo la situación y la entrada de la entrada en palma está cerrada para entrar a la ciudad y en la colonia centro no pueden entrar fue un muchacho en la lancha pero bueno creo que no va a suceder algo nada malo pero bueno vamos a ver este vídeo fin del viernes y vamos a ver